¿Qué pasa con la Intendencia? El contenedor que amablemente también nos donó la Intendencia, que se hizo cargo de todo, el traslado de todo para guardado de materiales, que nosotros también estábamos con déficit de lugar. El trabajo en conjunto con el SECOE debido a la emergencia sanitaria, donde se ve a las claras que el trabajo en conjunto y el trabajo que sea ejecutivo, la ejecución, hoy da su resultado. Cosas que a veces es difícil de lograr, yo creo que el funcionamiento y la continuidad del proceso nos da una rapidez que hoy lo necesita la población, lo necesita el hospital. Y bueno, en ese trabajo en conjunto precisamos que todos tengan la misma disponibilidad. Y bueno, hoy con el Intendente recorriendo estos lugares, ya con la solución, ya con el trabajo hecho, trabajando en el momento según las circunstancias. Nuestra presencia aquí en el Hospital Regional Salto es un poco para dejar claro y de manifiesto el trabajo coordinado que venimos realizando entre varias instituciones para, de alguna manera, trabajar coordinado frente a la pandemia. Puntualmente aquí Intendencia Hospital, Intendencia Salto, ACE. Y el compromiso y la seguridad de que se va a continuar trabajando en este sentido, de que la prioridad es tratar de frenar la pandemia en el Departamento de Salto. Y por ese mismo motivo es que en esta semana, el próximo día jueves, próximo al mediodía, la mesa del Congreso Intendente, es decir, Cacho Vidalín, Intendente de Durazno, Richard Sander, Intendente de Rivera y quien habla, Intendente de Salto, estaremos reuniéndonos con el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva, en la capital del país, analizando la evolución de la pandemia en el país, en el interior, en cada departamento y, sobre todo, las posibles medidas a adoptar con el objetivo de evitar el crecimiento de una pandemia que genera emergencia sanitaria, pero también dificultades en el mercado laboral, en el mundo del trabajo. El próximo jueves, entonces, estaremos con el Presidente de la República, analizando las medidas, analizando en ese sentido, qué se puede continuar aportando desde los gobiernos departamentales y desde el Comité de Emergencia para, reitero, frenar esta pandemia.